Que te quiero, que te sigo a todos lados, un sentimiento, colores azul y blanco. Somos la grada, somos descontrolados, somos maradas, los que nunca fallamos. Que te quiero, que te sigo a todos lados, un sentimiento, colores azul y blanco. Somos la grada, somos descontrolados, somos maradas, los que nunca fallamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!